¿Qué es el impacto de las investigaciones en el departamento del Chocó? ¿Qué es el impacto de las investigaciones en el departamento del Chocó? ¿Qué es el impacto de las investigaciones en el departamento del Chocó? Es muy valioso porque a pesar de las carencias que tenemos en infraestructura, a pesar de las carencias inclusive que tenemos para el acceso a la información, muchos de nuestros chicos, por ejemplo, no tienen internet. Y el primer paso para esto es la democratización de la información. O sea, para que un país crezca, para que un departamento crezca, para cerrar estas brechas de inequidad necesitamos información. Y eso es un ejercicio que tenemos que resaltar, agradecer a la Vicerrectoría de Investigaciones y a la Vicerrectoría de Docencia porque creo que estamos justo en este punto de quiebre en donde la innovación se convierte en esa herramienta para que podamos aprovechar los activos. Y sobre todo Colombia y el Chocó que tienen unos activos tan importantes como son los activos bioculturales del país. Un poco voy a hablar de esto, de lo que ha pasado en los últimos 10 años, del trabajo que he hecho en intentar articular la academia con la institucionalidad, las comunidades y construir un modelo de bioeconomía. Los países más innovadores, las economías más innovadoras del mundo, son las economías más innovadoras y los países más innovadores porque han centrado su fuerza en construir una estrategia basada en el potencial del país. Para el Chocó existe esta oportunidad y una de esas oportunidades es bioeconomía, soluciones basadas en naturaleza. Para eso tenemos biodiversidad y tenemos talento. Y creo que el resultado de estos 10 años, el conjunto del trabajo de muchos investigadores, tanto en lo social como en lo biológico, en los aspectos técnicos, están dando su fruto. Sin embargo, creo que tenemos que insistir más, tenemos que seguir trabajando para que nuestros jóvenes realmente sientan esa motivación y reconozcan el potencial que hay en este territorio tan bello y tan mágico. Y repito, lo que dije hace 10 años cuando me gané el premio portafolio es el verdadero oro del Pacífico colombiano, del Chocobio geográfico es su biodiversidad. El verdadero oro no es brillante, es morado, es azul, es rojo, son los polifenoles, las antocianinas, todos estos compuestos proteicos que hay, que están contenidos y el conocimiento que hay acerca de ello es un tesoro valioso que tenemos que cuidar. Así que agradezco hoy poder contarle esto al Chocó, pero también al país sobre lo que podemos hacer para transformar esas realidades que no nos gustan.